A fuego bajo y tapado el sartén lo voy a dejar por 15 minutos, listo para comer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal El Espacio de Gabriela. El día de hoy les presento esta deliciosa receta de bistecs en salsa de chile pasilla. Bistec, adaptación gráfica de la voz inglesa beefsteak, que es filete de carne de vaca. Su plural es bistecs. Y no bistecs es como yo creía y como muchísima gente lo decimos. Menos frecuente pero también válida es la variante bistec en singular y en plural bistecs. Y a partir de hoy al bistecs, en plural, le voy a decir bistecs, aunque me cuesta trabajo. Y a continuación les enlisto los ingredientes para estos deliciosos y mexicanos bistecs en salsa pasilla. El chile pasilla es un condimento utilizado desde la época prehispánica y cuyo sabor logró combinarse perfectamente con la carne de cerdo y la de res. Los chiles se encuentran entre las primeras plantas que fueron domesticadas por las culturas que poblaron el actual territorio de México. Tenemos 3 cuartos de kilo de bistecs, 50 gramos de chile pasilla, que son 6 chiles, 4 tomates verdes, 1 cuarto de cebolla, 2 ajos, 8 pimientas negras, 2 clavos de olor, una pizca de cominos y media cucharadita de orégano. Y también necesitamos sal de grano rosa del Himalaya y manteca de cerdo. Voy a poner a cocer los tomates verdes. Y también tengo aquí lista ya el agua para mis chiles pasilla, que voy a asar, desvenar, limpiar, lavar y los voy a poner por 2 minutos a hervir. Los tomates los dejaré hervir de 5 a 7 minutos y los chiles pasilla solamente 2 minutos. Voy a apagar y dejar que se enfríen. Ahora voy a utilizar el molcajete para moler los ajos, la cebolla y las especias junto con la sal. Voy a moler primero los 2 ajos. Me encanta este sonidito. Ahora voy a moler el cuarto de cebolla, lo piqué un poquito con la sal. Ahora voy a colocar todas las especias. Y también voy a moler un poquito más de sal de grano. Esto nos va a ayudar a poder moler mejor. Vean mi técnica, eh. Yo de niña era una experta en esto. Ya tengo molidas mis especias. Y aquí tengo el agua de los tomates ya frías. Los tomates los voy a poner en la licuadora y voy a vaciar de esta misma agua. Y voy a reservar. Y ahora también en el vaso de la licuadora voy a poner los chiles pasilla. También los voy a licuar y a reservar. Ya tengo aquí el sartén precalentado. Voy a ponerle manteca de cerdo. Y voy a poner los bistecs uno a uno. Y los voy a dejar que se barren un poco en la manteca. Aquí ya soltaron su jugo estos bistecs. Ahora voy a poner las especias molidas. Dejaré que sazone por dos minutos para vaciar la salsa del chile pasilla. Tiene un olor exquisito. Ya pasaron los dos minutos. Ahora voy a vaciar el chile. Dejaré que sazone dos minutos más y bajaré la flama. Dejé pasar dos minutos. Voy a colocarle más agua. Para que salga todo lo que quede en el vaso de la licuadora. Dejaré que sazone dos minutos más que empiece a hervir. Y bajaré la flama. Y los dejaré que se terminen de cocinar. Esta receta de bistecs de res en salsa de chile pasilla es un clásico de nuestra cocina mexicana. Por eso estoy incluyendo esta receta en este mes de septiembre lleno de color y de sabor. Nuestro mes patrio. En México es muy común encontrar en varios lugares donde venden tacos de guisado, este guisado. Esta receta que es bajo en carbohidratos, lo podemos acompañar de un arroz a la mexicana de coliflor. Y unos frijoles refritos de berenjena. A fuego bajo. Y tapado el sartén, lo voy a dejar por 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos. Y ya nuestros bistecs están listos. De sal, de sazón, todo me quedó bien. Le apago. Y estamos listos para comer. Y seguimos festejando nuestro mes patrio. Septiembre, mes de la patria. Gracias amigos por visitar mi canal, El Espacio de Gabriela. Bendiciones a todos y buen provecho.